3 a 2, la pizarra favorece al equipo azul, dos puntos de Johnny Magallón para el equipo rojo. A continuación, Yamilet Peña contra la Pantera, Deniz Novoa. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Deniz contra Yamilet. Se nota la concentración en la mirada de la Pantera al momento de salir de ese contenedor, de esa jaula. ¡Suscríbete al canal! La caída de Yamilet Peña, gracias a Dios no pasó nada. Y vamos a continuar la carrera. Prevenidas. La concentración se nota en el rostro de la Pantera. Yamilet entendiendo que ya está clasificada para la semana final. Por aquí dejándolo todo, dejándolo todo. Para evitar que su gran amiga, Alondra Nola González, no vaya en duela de eliminación contra otra compañera. En este caso, Viviana Michelle, que ya está sentenciada y estará en el duelo de eliminación. La noche de hoy, la velocidad de Yamilet, por favor. Más de banquitos, mamá. Derriba a Yamilet, está concentrada, falla. Danza la Pantera que ya ganó la noche de hoy. Le quedan 3 al igual que Yamilet. Excelente. Derribando primero en la parte inferior. Ponle encima de la pelota, va. Regra la competencia la noche de hoy. Bien, bien, bien. Le queda 1 a la Pantera, le quedan 2 a Yamilet, después de derribar juntos. Le queda 1. Caprichoso, voy, ¿de dónde se has quedado, por favor? No lo abaste. ¿Qué hará Yamilet? Allí lo dejó. Lanza a la Pantera. Vaya. Derriba a Yamilet. Derriba en la parte superior. Todos. Hasta el fondo. Tiene un goboide de ventaja a Yamilet. Yamilet, espira, mami, todo goboide. Buscando el empate. Vamos, aprovecha, métele. Derriba a Yamilet. Más derribita. Denise. Yamilet, le quedan 2. Le quedan 3 a la Pantera. Yamilet, Yamilet, regresa a la línea de la verdad. Falla. Lanza. Derriba por el empate. Allí está. Cayó el empate de Yamilet Peña. 3 a 3, la pizzerra. Así está el juego por la permanencia en 6 carreras. Excelente. Buena carajo. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame. ¿Qué pasó? Se fue de largo. No quería coger. Venía de largo. ¿En dónde? En el hueco. Por el hoyo. Seguí por el hoyo. Ahí abajo. Debes de como ir a un ladito al costal. Te fuiste derecha. ¿Caí? No, pero para mí yo vi como que pisaste. ¿Pero tú sentiste que deslizaste? Seguí. No me dijeron. No, gracias a Dios, loca. No, yo agradezco a Dios. Y todos íbamos ahí. Yo agradezco a Dios que lo que más o menos hizo el brazo. Sí, sí, me agarré como en la gimnasia. Después de mí. Ah, bueno. No, yo agradezco a Dios.